El Evangelio de hoy está tomado del capítulo quinto de San Juan. Debemos tener presente que la cuaresma ya está bastante avanzada y poco a poco las lecturas nos van conduciendo hacia una realidad muy dolorosa, pero al mismo tiempo muy reveladora. El dolor es por el rechazo de Cristo y lo que esto revela es la espantosa condición del corazón humano. El rechazo de Cristo es presentado en el Evangelio según San Juan a través de las discusiones que Cristo tiene principalmente con las autoridades judías. Representantes del pueblo judío hacen una realidad, vuelven real aquello que fue anunciado en el prólogo del Evangelio de Juan. Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Esto tristemente se cumple en esas controversias, en esas discusiones que Cristo tiene con los judíos, especialmente con las autoridades judías. Esto no significa que el Evangelio según San Juan nos autorice a tomar una postura contraria a los judíos, es decir, una postura antisemita. Esa sería una forma muy equivocada de pensar. Efectivamente, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo cuarto, leemos esta frase, la salvación viene de los judíos. O sea que el Evangelio de Juan no es contrario a los judíos. Más bien lo que está mostrando es la dificultad para el pueblo de la primera alianza, dificultad para aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías esperado. Y esa enseñanza no tiene un valor histórico o no simplemente histórico. No se trata aquí de devolvernos al pasado y empezar a mirar en el pasado todos los errores que cometieron los hebreos. De eso no se trata. Más bien, estas palabras están ahí. En primer lugar, para que entendamos cómo se ha desarrollado la revelación divina. Y en segundo lugar, para que comprendamos que nosotros estamos hechos del mismo barro y que posiblemente también nosotros estamos rechazando a Cristo. En el Evangelio de hoy se pueden encontrar dos testimonios y se pueden encontrar dos circunstancias o condiciones. Testimonios que llevan hacia Cristo son Juan el Bautista y las Escrituras, y específicamente Moisés. Juan el Bautista y Moisés dan testimonio que apunta hacia Jesucristo. Eso es lo que escuchamos en el pasaje de hoy. Pero también hay como dos condiciones para que estas voces, la voz de la ley y la voz del arrepentimiento o el llamado a la conversión, tengan efecto en nosotros. Porque ya puede caer un aguacero de gracia, pero si yo me pongo un paraguas de obstinación, pues no me salpica ese amor bendito que ha sido enviado para salvarme. De manera que ciertamente Dios envía su amor, ciertamente Dios envía su ternura, ciertamente Dios envía su gracia, pero es lamentable que algunas veces nos ponemos un paraguas, y ese paraguas impide que nosotros podamos recibir lo que Dios nos ha preparado. ¿A qué me refiero con esto del paraguas? Pues son las dos condiciones de las que habla Cristo. Dice Él, el amor de Dios no habita en ustedes. Y dice también, en el mismo pasaje que hemos oído, ustedes están buscando su propia gloria, no buscan la gloria de Dios. Entonces, si una persona no se deja contagiar del amor divino, si una persona no tiene sensibilidad de gratitud hacia el amor de Dios, y si una persona no busca que Dios sea conocido, glorificado, obedecido, pues esa persona se pone un paraguas. El que está obsesionado con su propio prestigio, el que está obsesionado con su propia importancia, el que se ha puesto como rey de su propia vida, no tiene manera de recibir el testimonio precioso que Dios le da a través de toda la Escritura y singularmente de Moisés, o el testimonio que le da a través de profetas, profetas tan grandes como puede ser Juan el Bautista. Entonces, por eso digo que estas enseñanzas no se quedan únicamente en el mundo judío. Estas enseñanzas tienen que ver también con nosotros, porque si nos volvemos insensibles, desagradecidos frente al amor de Dios, y si nos volvemos obsesivos con nuestra propia importancia, nuestra propia gloria, pues entonces nos volvemos impermeables a los regalos de su amor. Ha caído sobre nosotros un aguacero bendito de amor, de bendición y de gracia, pero si ponemos el paraguas no nos va a llegar lo que Dios quiere. ¿Y qué es quitarse el paraguas? ¿Qué es dejarse empapar por ese amor de Dios? Lo repito, es volverse sensible a su amor, es agradecerlo, y es buscar su gloria, es desear que también otros lo conozcan, lo amen y lo obedezcan. Amén.